Un balde más y volveré a casa. ¿Qué fue eso? Seguro fue una rama seca. Muy común en condiciones ventosas. Relájate, filósofo. Debe ser... un animal inofensivo. O seguro es un ratón sin dientes. O una comadreja amistosa. ¿Qué? ¿Una cebra alta? No, no. ¡Jinete! ¡Soy el jinete sin cabeza! ¡No, no, no, no! ¡No puede ser! ¡Sí lo creyó por completo, sí! ¡No, no, no! ¡Venga, la pasaron! ¡Funcionó! ¡Ajú! ¡Abundancia de pitufresas! ¿Quién ganará la medalla este año? Así es, pequeña pitufresa. Gané limpiamente. O al menos con la mente. ¿Qué dices, filósofo? No te preocupes, estará bien. ¡Mis anteojos! ¡Sí! Parece que mi carrera desesperada y gritos histéricos fue la mejor estrategia. Me puso a Pitufi a salvo. ¡Ah! 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 ¡Ay, no! Esta jaula solo puede ser obra de Gargamel. Propiedad de Gargamel.